Un ojo en tu frente No sé con quien relacionarme No conozco a nadie Ay, que nervios, tío No quiero morir el primero Puro pinche cartel de santa a la derecha ¿Qué pasa, bro? Coño, vas de Skye Soy Skye ¿Quieres que te enseñe mi pájaro? ¿Qué te gusta, brigo? Hey, Shizu Hitbox ¿Cómo estás, hombre? ¡Estoy bien, bro! ¿Cómo estás? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Y tuprehágara, ponlo ahí? ¿Tú cómo me ves? Coño, qué asust democracia Episodio 1 Un día de suerte Un día de suerte ¿¡Sí?! Emangание No, Ah, ¿Quieres estar en un equipo con nosotros? Ok Esto es exquisito ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Me voy a hacerme loco Ay, qué mal estoy empezando No, pero no te tires, sos pajero, en serio te lo digo ¡Ey, para, pensé en tu familia, boludo! ¡No, ya está, me tiro! Ay, Dios mío, me da cansa Lo siento, tío Me voy a empujar a todo el mundo Y me pueda Coño, empujarla Es que, no puede ser que encuentre Qué incómodo Eso está, ¿no? Hay que empujar Voy a empujar Está huevo, esto Lo siento Qué mala manera, me van a invitar más en todo esto Me vas a tirar Perdón, perdón Sí, perdón, perdón Hombre, está feo Ya, ya, perdón Y si me mato aquí, ¿qué? No, no te matas, no te matas Ya lo he comprobado O sea, es que estoy tirando con el mundo Lo siento mucho, tío Ah, bueno Perdón Un placer, perdón Hasta luego Hasta luego No, no, te prometo Hola Hay que generar ruido Ay, qué miedo No, 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 no No, no, no No, no Es el de Es el de Es el de la puta muñeca, bro Bueno, a lo mejor no es Hay que esquivar las bestias, ¿no? Ya voy a correr sin parar y ya está Coño Pero, ¿qué está pasando? No entiendo nada No sé hasta qué punto es bueno estar en cabeza, ¿eh? ¡Qué tenso está esto! No quiero ir primero, ¿eh? Se me está buggeando ¿Qué está pasando? Bueno, voy a llegar a ver si me va a dar un lagazo ¿Pero dónde es? ¿Qué es una trampa? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Espero que no fuera por otro camino, ¿eh? ¿Te imaginas que fuera por otro camino? No es un bucaque Esto es una follada en toda regla, ¿eh? Como sea por otro camino ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sí! Ha sido una buena idea El coger... El coger el F5 Ha sido una muy buena idea, ¿eh? El F5 ha sido la polla ¡Ha muerto alguien! ¡Se murió, gente! ¡Ya lo he sido primero! ¡Yo por día del evento! ¡Adiós, me voy! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Saxon, Nueva York! Bueno, ya está, tío Yo no he muerto el primero Es que me tenía mucha miedo de morir el primero yo ¡No! ¡La muñeca diamólica! Tengo mal pensamiento de esta prueba Juguemos en el bosque Ustedes deberán cantar con ella Juguemos en el bosque Juguemos... Asegúrense de esconderse antes de que el lobo salga a buscar Si durante el tiempo de búsqueda son atrapados por el lobo Serán eliminados Cuando el tiempo termine El lobo regresará a la cabaña Y todos deberán volver al círculo Los jugadores que no consigan ser atrapados por el lobo Pasan esta ronda Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo estás? Si ¡Corre! 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 Ya es mala suerte si me pilla aquí, bro ¡Aaaaaaaah! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no, el ruido! ¡Ay, qué dolor de alma! A ver, si el lobo entra aquí, es una orgía ¿Se me escucha? Pero en verdad te voy a hacer que has picado el juego Tú calla ¿Cómo que por qué nadie habla? ¿Te has escuchado el juego? ¿Quién es este pavo? Que nadie habla Yo no quiero que me toque de compañero ese Lo siento mucho Creo que ya está ¿Pero dónde coño está el lobo? Me tenía que haber movido esa pregunta Pero ¿Alguien ha visto al lobo? Sigan las instrucciones Por favor Me cago en mis muertas ¡Dios! ¡Qué nervios! ¡Callad! Jugamos en el bosque mientras el lobo no está Jugamos en el bosque mientras el lobo no está ¿Estás lobo? Sí, está ¿Dónde es esta? Lobo busca sexo ¡Que viene! ¡Corred! ¡Corred! ¡Corren! Pero no me lo he podido creer que esto sea un... ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Corre, corre! Yo sigo a la multitud Hay que subir a la multitud ¡Oh! ¡Oh! ¡Que hay uno cerca! Y una polla ¡Y una polla! ¡Y una polla! No me gusta este juego ¡Hostia, otro eliminado Brunegger Ya está, ¿no? Jugamos en el bosque Mientras el lobo no está Jugamos en el bosque ¡Que mientras el lobo no está! ¿Lobo estás? Sí está Sí está, sí está Sí está ¡Puta madre! ¡Un gato madre! ¡Un drogar! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué guapo está la serie esta, bro? Está de locos, ¿eh? ¡Lobo! 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 ¡Sus puta madre! ¡Sí! ¡Sale con el resto! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Libertad! ¡En el bosque! ¡Mientras el lobo no está! ¡Va a salir la primera! ¿Lobo está? Está, está, está 100% ¿Ves? Esta va a ser la carnicería Esta es la última de la carnicería ¡Amuranza ha palmao! ¡Oh, Ibai! Viene el lobo Viene el lobo toda hostia Viene toda hostia ¿Hay que ir por donde va? Va ¡Uf! ¡Me la voy a... ¡No! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡No! ¡Qué coño ha tenido, bro! ¡Uh! ¡Dios! ¡Ese lobo tenía atorgeteado mi ojete, bro! Jugadores que han superado Juguemos en el bosque Por favor Diríjanse al inicio del juego ¡Madre! ¡Libertad! ¡Coño! Te duermes, gilipollas Me acabo de decir El cunagüero Me acabo de decir El cunagüero Esto es irrealista El cunagüero Me acaba de decir Que te duermes, gilipollas Porque me ha... ¡Ja, ja, ja! Muchas felicidades Todos ustedes Han logrado superar El primer día A continuación Permítame anunciar La cantidad Del premio acumulado O sea Han muerto 31 jugadores El marcador Indica la cantidad De jugadores restantes Y la cantidad Del premio acumulado Hasta ahora Pues no ha caído Una puta mierda O no ha caído nada Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!